Para no perderse está esta charla de Valentina Peña con Evans Edelstein, quien es el director del Memorial Necropolis Ecuménico, donde será enterrado el Rey Pelé. Estamos aquí con Evans Edelstein, que es el encargado de todo el tema, el director del cementerio en el cual va a estar enterrado Pelé Evans. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la W Radio. Y cuéntanos un poco sobre, bueno, cómo organizaron todo el proceso para que el Rey llegara aquí. Bueno, a principio saludos a todos los colombianos, es un gusto estar aquí hablando. Desde que ocurrió el fallecimiento de Pelé, más o menos cinco días atrás, nosotros acá en conjunto con la policía y con toda una equipe muy grande, iniciamos el proceso para poder recibir el cuerpo de Pelé, los familiares. Hace más o menos dos o tres años nosotros empezamos a construir el mausoleo Pelé, que es una ala totalmente dedicada para que Pelé pudiese tener su descanso eterno acá, con una área temática, con algunos dibujos, fotografías de cuando Pelé jugaba, y como si fuera un estadio de fútbol. Entonces recibimos a los familiares, la prensa, y creo que todo corrió muy bien, y finalizamos ese proceso en paz, gracias a Dios. El objetivo es que este mausoleo del cual habla sea turístico, que tenga tal vez algún cobro por poder ingresar a verlo, ¿cómo sería el tema del acceso a los aficionados a este mausoleo? Sí, en este momento estamos aguardando la dirección de la familia, las directrices de la familia, para cuándo vamos a poder abrir para el público, para la prensa en general, para que puedan hacer este homenaje, y puedan visitar aquí el mausoleo, y tener estas memorias de Pelé también. Hay algo muy curioso, y es que Pelé hace muchos años, él había comprado una sala en el noveno piso que tenía a la vista, el Estadio del Santos, precisamente para que pudiera descansar ahí. ¿Por qué se dio este cambio de decisión, y por qué finalmente no terminó utilizando esta sala? No, porque la verdad, hace prácticamente 20 años, que Pelé escogió, estuve aquí, y él escogió el noveno piso, y en el noveno piso está su padre, don Dinho, su hermano, una tía también, y más o menos cuatro años atrás, en contacto con la familia, el propio Pelé, nosotros decidimos en conjunto que la mejor opción era hacer algo totalmente especial, más grande, que el público pudiese tener un acceso mejor también, y entonces, esta decisión fue tomada en conjunto con la familia, para que pudiésemos construir este nuevo mausoleo. Pero fue una decisión también con Pelé, o sea, Pelé también estaba al tanto de esta decisión, o Pelé piensa que él va a descansar en el noveno piso? No, 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 Pelé también participó de la decisión también. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, muchas gracias también por abrir este espacio para hablar con la prensa. Gracias y saludos a toda la Colombia. Gracias.